Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Así es, el tío se ha sacrificado nuevamente por la comunidad. Compré una nueva guitarra Gibson, Les Paul, en Reverb, Reverb.com, uno de mis lugares favoritos para comprar guitarras, aunque últimamente con las nuevas tarifas, comisiones, etcétera, se ha vuelto bastante oneroso traer guitarras por Reverb. Por ende les recomiendo que también busquen en eBay, donde están saliendo muchos ejemplares que también están en Reverb, entonces usted se puede meter a Reverb, busca la guitarra que le gusta, busca esa ESP Mirage del año 89 que le gustó, la busca en eBay y va a encontrar el mismo vendedor, puede ver su reputación en Reverb, puede ver su reputación en eBay, la compra por eBay y se ahorra por ahí un 5 o 7%. Dato express, esta guitarra, Case del 2010 con interior blanco fabricado en Canadá, fue comprado en Brian G. Dallas Guitars, Dallas, Texas, 2355 Thomas Avenue, por si anda por ahí por Dallas, linda ciudad todo esto, aunque Austin es un poquito mejor, en mi opinión, Corpus Christi también en Texas, muy linda ciudad. Gibson Les Paul Studio 2010 Ebony, 550 dólares me costó esta guitarra, 100 dólares de chipping, vía USPS, hasta la casilla en Miami. Vamos a ver el candy que ya lo saqué del case, tenemos por supuesto el quality checklist, en donde Gibson USA revisan cada punto, desde el top, back, sides, neck, fretboard, binding, etcétera. 3 de marzo del 2010 fue fabricada esta guitarrita y fue inspeccionada por Mike Donald, Mike Donald. Todas estas guitarras también vienen con su owner's manual, el manual de usuario y por supuesto con la garantía de Gibson, con un poquito de historia. Sabían que Gibson nace el año 1894, en Kalamazoo, Orville Gibson, cuando no se hacían guitarras eléctricas, eran mandolinas, acústicas, etcétera. ¿Cuánto me costó esta guitarra de 650 dólares traerla a Chile? Yo la traje por una casilla de una empresa nacional, la cual no voy a recomendar porque el servicio al cliente es bastante deplorable, deja bastante que desear. Típica empresa chilena que es chica, le empieza a ir bien y descuidan el servicio al cliente. 298.577, está la boleta ahí que pagué con tarjeta de crédito, es decir 350 dólares. En resumen, esta Gibson costó alrededor de mil dólares. Mil dólares por una Gibson Les Paul Estudio, tío. Está bueno, ¿eh? Las Gibson Les Paul Estudio, yo me acuerdo, costaban 650, 800 dólares usadas y nuevas por ahí mil, mil cien. Ahora nuevas en Chile valen dos millones de pesos, más de dos mil dólares. Y usadas ya ni se ven. Pero las últimas que vi usadas eran un millón y medio, un millón dos, mil quinientos dólares más o menos. Dependiendo del año, dependiendo de las cápsulas, dependiendo de los specs. Una Fade es más barata que un estudio. Un Estudio Plus, un Estudio Custudio, Custom Studios de los 80 son más caras. Ebony Black. Ya le hicimos un review con Tío Domingo a una guitarra Gibson del 2010. Antes de que Gibson hiciera esto y después se levantara. Redadas del FBI, CEO que duró menos que un pedo en el canasto. Este compadre creo que era de Polonia, no sé dónde. Empezaron con el tema de los GeForce Tuners 2011, cambios de madera por Rich, Light, etcétera, etcétera. Nuevo Weight Relief, ya no tenían los nueve hoyos, sino que empezaron con el Chamber Weight Relief. Pero este es un lindo ejemplar. Ebony Black. Muy buenas condiciones. La acabo de limpiar. A veces me preguntan, quizá tenga que hacer un video de cómo limpiar una guitarra, por lo menos cómo lo hago yo. Si quiere que lo haga, háganmelo saber en los comentarios. Yo para limpiar uso Novaris Music. Este video no está auspiciado para nada. Yo este producto lo compré. Me gusta mucho el Guitar Cleaner para limpiar el cuerpo de la guitarra y el brazo. Los otros productos de Novaris, la verdad que no soy muy fan. El aceite como que deja todo muy aceitoso, etcétera. Pero es una marca chilena y el limpiador, este es el Guitar Cleaner, el moradito, lo recomiendo. Volvemos a la guitarra. Ebony Black. Cápsulas 490R, 498T, al Nigo 5. Sonido bien rockerazo. La favorita de Jade Puget de AFI. Speed Knows. ¿Por qué se llaman Speed Knows? Porque puedes hacer esto mucho más rápido que con los Bell Knows o con los Witch Hat. Puente Nashville. ¿Cuál es la diferencia entre el Nashville y el AVR-1? Lo hemos comentado en algunos videos, pero el AVR-1 va directo a la madera, dentro de otras diferencias. Covers cromado, selector de tres posiciones, por supuesto. Repita conmigo. La oración. Cuerpo de caoba. Tapa de arce. Brazo de caoba. Diapasón de palo rosa. Radio 12. Escala 24 ¾. Como todas las Les Paul. Ángulo paleta 17 y los famosos clavijeros Gibson Deluxe. ¿Por qué esta guitarra costó tan barata, colegas? 550 dólares. Para hacer una Les Paul Studio del 2010, que es una gran guitarra. Totalmente recomendable si es que están buscando ese sonido lespolero, rockero, si se quieren ver bacán en vivo. Que además viene con case, case canadiense, guitarra americana. Buen peso. Mástil. Si bien es cincuentero, es como estilo 59, no es un slim taper súper delgado, pero tampoco un bate de béisbol como la 57. Porque esta guitarra fue reparada, colegas. La voy a acercar ahí para que la vean bien, a ver si la cámara nos enfoca. Vamos a poner un poquito más de luz. Pueden ver aquí. Tiene la reparación. Esta guitarra sufrió un Gibsonazo en Estados Unidos. Ahí se ve un poco mejor. Y fue reparada. Ahí en Texas. Estas reparaciones son bastante comunes. Si buscan en Google, como Broken Guitar o Guitarra Quebrada, van a salir casi puras Gibson. Básicamente porque este ángulo de paleta de 17 que tienen acá, si la guitarra se te cae, se te va a quebrar. Es típico. Y ahora creo que es un buen momento para empezar a ver este tipo de guitarras, tocarlas, probarlas. Porque las otras están tan caras, incluso usadas, incluso nuevas, que hay que darle oportunidad a estas guitarras. Lo que sí hay que fijarse es que la reparación sea profesional. Si en Estados Unidos, y es en una tienda como por ejemplo la que les nombré, se van a la segura. Si no, acá en Chile de todas formas hay tremendos lutires que hacen buenas pegas. Pero hay que probar la guitarra, hay que ver la estabilidad de la afinación y ver cómo suena. Tremenda guitarra la Gibson es por el estudio. La primera Gibson que yo recomendaría tener, no se vaya tanto por la Faded, vayase por una Studio de esta Ebony Black. Hay una Fireburst bien bonita del 2010-2011. Aunque en colores hay una Cherry también noventera, con hardware dorado que a mí me encanta. Después se puede ir por la Standard y después se puede ir por la Custom, pero empiece por la Studio. Cápsulas rockerasas que te sirven para tocar de todos, volúmenes dos tonos. Pero, cuénteme en los comentarios, colega, si usted se compraría una guitarra reparada, ¿qué opina? ¿Cree que es una buena forma de ahorrar dinero? O, piensa que es una total estupidez. Mi Gibson SG del 64 está reparada también, le cambié los trastes. La guitarra desafina muy poco, suena absolutamente cañón. Y me ahorré la mitad de lo que cuesta una 64 en este minuto, que voy a costar 6.000 dólares, una impecable, incluso he visto por 8.000. Pero si está reparada vale 3.000, 4.000. Vale la pena. Lo importante aquí es fijarse quién la reparó. Ojalá con documentación de quién la reparó. Y si está reparada en alguna tienda importante en Estados Unidos, te vas a la segura. Espero que hayan disfrutado de este video, colegas, y esta información haya sido de su interés. Considérese, considérese, considere ser parte del Patreon, así nos ayuda a seguir con este proyecto. También considere ser miembro del canal, puede poner acá abajo suscribir, y acá abajo miembro, vale como un dólar. Y tiene acceso a los videos con anticipación. Y también contenido exclusivo, sígame en Instagram, guitar-bajo-express, y nos vemos en un próximo video review. Saludos, colegas. Saludos, colegas.